Acá estamos poniendo la caripela después de lo que fue la durísima paliza que nos dio River ayer. Sinceramente me hace acordar a cuando arrancábamos identidad racinguista en aquellas épocas difíciles. Y no me quería ser el boludo, quería estar porque veníamos todos los partidos hablando en el canal acerca de lo que venía viviendo Racing de los partidos y hoy había que venir a poner la carita. Ayer creo que me pude dormir con suerte a las 2 y media, 3 de la mañana. Hoy a las 5 me levanté para hacer el noticiero, destrozado, con la cabeza lógicamente puesta en lo que fue el papelón que hizo Racing ayer con River. Yo muchas veces lo he hablado, cuando me ha tocado hacer alguna que otra editorial, he hecho muchas, hablando de Racing, he dicho miles de veces que lo que importa son las formas. ¿Por qué vos podés perder? Obvio, ¿cómo no vas a poder perder con River? Que tiene un técnico hace 7 u 8 años y vos tenés un técnico que llegó hace 2 meses. ¿Cómo no vas a perder con River? River que todos los años es protagonista y vos te la pasás arrugando. Porque la verdad que Racing se la pasa arrugando. Arrugó con Boca, arrugó con River en el Monumental, arrugó ayer. La verdad que Racing tiene todo como para dar el salto y termina siendo siempre un equipo cagón. Con todo el dolor que eso nos genera. Porque, insisto, tenemos la economía bien, estamos mejor que los otros dos grandes con los cuales competimos, porque con Boca y River directamente no competimos, pero que San Lorenzo y que Independiente estamos mucho mejor. Y nos mandamos estos bloopers como el de ayer, un asco, avergonzante. Y más avergonzante porque no es que River te pasó por arriba en el partido. Hasta el segundo gol, y con un Racing espantoso, el partido podía llegar a ser empatado. Y mediante una jugada fortuita o una pelota parada, que en definitiva también es lo que le permitió a River abrir el marcador, pero Racing estaba en partido. Y luego, la catombe, ese papel lastimoso que mostró Racing, asqueroso, avergonzante. Y la verdad es que estamos acostumbrados a esos papelones, porque, insisto, el partido con Boca fue horrible. Vos podés perder, pero el tema es cómo perdés. Por eso yo creo que esto trasciende a Pizzi, que yo creo que igual se tiene que ir. Porque, ¿cómo remontás esto? Si lo próximo que tenés a futuro es un... ¿Qué es? En mayo. Porque este campeonato de Racing, o esta copa, mejor dicho, Racing no la va a pelear. Esta copa local. Tenés que reacomodar todo como para hacer un papel digno en la Copa Libertadores. O como para salir tercero y poder clasificar a la sudamericana. Tercero en el grupo. Creo que esto no es algo plenamente actual. Esto viene desde el año pasado. El papelón con Boca no fue producto de que esté Pizzi, ¿eh? Estaba BKSS. Y este papelón no es producto de la nueva Secretaría Técnica. Con Boca y con River, en los otros dos papelones, estaba Milito. O sea que nosotros creemos que estamos en un nivel que verdaderamente no estamos. Porque cuando tenés que competir contra Boca y contra River, te ganan pero con los soquetes. Hacen así, mirá. Hacen así y te ganan. O sea, no es que te ganan con la camiseta. Te ganan con las medias. Y tengo las pelotas llenas de perder con las medias. O contra las medias. De Boca, de River. Con Independiente la Bocha ha cambiado un poco en el último tiempo. Es, la verdad, eso es indiscutible. No se ve tanto en el número del historial, pero ha cambiado la Bocha. Hoy no es que viene Independiente y sentimos que vamos a perder. Pero si vos cuando te topás con Boca y con River, haces este papelón, y no es producto de que se fue Milito. Porque cuando estaba Becacese también. Y Milito fue lo que fue gracias a Caudet. Porque la gestión propia de Milito que arranca con la asunción de Becacese es la de Miranda, la de Melgarejo, la de Fertoli, la de Ivani, es que ya no está. Bueno, Garre, que no sabemos qué pasó con Garre. No sé ni dónde está Garre. Busquemos a Garre. Es la insistencia permanente de Rojas. Es la de poner a Miranda de cinco solo, que eso continúa. La verdad es que ojalá esto fuese el problema de Pisi. Pisi se tiene que ir seguro. Porque Pisi ayer, ayer todos nos dimos cuenta de que no está en tiempo y espacio. O sea, no entiende lo que está viviendo. Y estaría bueno también que Pisi se lleve a Piatti. O sea, Pisi armá el bolso y mete a Piatti adentro. Que es una cosa tuya esa. Porque la verdad que lo de Piatti. Ayer en una jugada, Piatti, creo que es el tercer gol, para la pelota y se la toca al medio, estando solo, con un cagazo, una falta de timing. Y prácticamente como si a mí ahora me metieran a jugar en la primera de Racing. O sea, con ocho kilos de más. Es un despropósito. Un despropósito. Lo que pasó ayer fue un despropósito. Un equipo muerto. Que el arquero, justamente desde el arco, le tenía que heritar. Vamos hermanos, son un... Vamos, vamos. Los jugadores estaban paralizados. Después insistir con Reniero. ¿Para qué carajo seguimos insistiendo con Reniero? Tenía que jugar Copetti de 9. Y Chancalay de segunda punta. ¿Por qué insiste con Reniero? Y Chancalay y Copetti me parece que fueron los mejores de la cancha. ¿Por qué insistir con ese pibe? ¿Cuál es el motivo por el cual sigue jugando Reniero tanto, tanto y tanto? Yo prefiero morir con Zitanich. Que igual entró y no cambia la bocha. Porque no podía cambiarla nadie la bocha ayer. Como se dio después del 2 a 0. Y después otra cosa que yo no voy a entender jamás. ¿Por qué carajo intentan salir jugando si ven que no les da? Si vos tenés un tipo como Copetti que la pelea. Metés a Zitanich después. ¿Por qué salís jugando? Porque no la pateás larga. ¿Qué es esa insistencia cuando no te tenés confianza? Cuando te das cuenta de que no te da de querer salir jugando. ¿Por qué ese suicidio deportivo? Y acá no me rompan las pelotas de vuelta lo digo con Milito. Porque Milito se fue solo. A Milito le dieron todo. Milito lo que quería era hacer política. Y la política no la hace un empleado. La hacen los dirigentes. Entonces ahora no me vengan con que Milito, cuando estaba Milito. Cuando estaba Milito nos comimos los garrones que les dije antes. Y la gran mayoría de los refuerzos que se acertaron en esta gestión fueron por Caudet. Y ahora pido algo. Yo creo que Rojas no estaba mal traído en ese momento. Hoy lo único que pido es que Rojas no juegue más. Le puedo pedir un favor, que no juegue más Rojas. Porque vos podés jugar bien o mal a la pelota. Podés estar en un buen o en un mal momento jugando al fútbol. Lo que no podés es tener esa desidia. Ser tan cagón. No se puede ser tan cagón. No podés perder todas las pelotas. No podés quejarte siempre. No podés jugar al fútbol a solamente patear un tiro libre. Basta de la pose esa que hace así. Y después en el momento donde Racing tenía un córner que valía 10 millones de dólares. Tirarlo y que directamente se vaya por afuera. Que no ingrese a la cancha. O sea, Rojas me tiene las pelotas llenas. Estoy harto del boludo ese que se cree que es un fenómeno. Basta de Rojas, muchachos y muchachas. Me tiene harto, harto. En la Gomorra hizo lo mismo. Se la pasó perdiendo pelota de espalda al arco. Queriendo enganchar. Queriendo hacer el que no es. Es un jugador del montonazo con buena pegada cuando tiene ganas de tener una buena pegada. Si no, la verdad que yo no contrataría a un futbolista nada más para que le pegue a la pelota. Miranda bajísimo. Miranda bajísimo. Está bien, a veces lo hacen hacer cosas que él no sabe. Pero hay jugadas donde vos te das cuenta de que el pibe está superado. No le da la talla para jugar en Racing. Hay que tener talla para poder jugar en un equipo grande. En un equipo grande que ahí hay una contradicción de mi parte que se cree más de lo que es. Porque tengo las bolas llenas de dar vergüenza. Dar vergüenza. Porque Racing despilfarra oportunidades únicas. Únicas. Y gracias a Dios que está el arquero. Demos gracias a Dios que está el arquero. Desde que se lesionó Díaz, nunca más tuvimos un número 5. ¿Quién carajo no se dio cuenta? ¿Cómo carajo no se dieron cuenta de que había que traer un número 5? Nery Domínguez no puede jugar más de 5. Es un aceptable central. Un buen central. Como ustedes quieran. Pero de 5 no puede jugar. No quiere jugar incluso. No le da para jugar. Vos no podés poner a un tipo que es muy lento. A marcar a aviones. Porque River tampoco es una... River no es un dream team. River hasta el segundo gol no había hecho casi nada. Pero River tiene jugadores livianos. Claro. Te entra Julián Álvarez. Y en un pique a Nery Domínguez le podés llegar a sacar 6 cuadras. De la cruz lo mismo. Vos no podés tener jugadores tan pesados. A Racing lo bailó Aldo Sibi. Gente, no es que lo bailó River nada más. Lo bailó Aldo Sibi. De Mar del Plata. Racing jugó horrendo con Banfield. Racing en la Copa pasada fue un espanto también en la Copa Maradona. Hace rato que estamos solamente sostenidos por el campeonato que ganamos en el 2019. Les diría que después de eso lo de Caudete empezó a caer. Y ya lo de Cacese fue mucho peor con el partido contra Independiente como trofeo de guerra. Como eso que nos hizo confundir. Porque el partido contra Independiente nos hizo pensar que teníamos más de lo que tenemos. E Independiente es una banda. Es un asco. Está bien. Le ganaste con dos más. Lo que genera mística. Pero no es que le ganaste con dos más al Independiente de Gallego en el 2002. Le ganaste al Independiente que da asco. Con jugadores que se querían ir. Que estaban a disgusto. Con un técnico nuevo. Racing ahora va a tener el objetivo de reacomodar como pueda. Yo creo que esto de Pisi es claramente un... Si fracaso en Racing ya no dirijo más en ningún equipo. Entonces me quedo un rato más. Pero ¿cómo la levanta? ¿Cuál es el próximo objetivo a corto plazo? Como para que Racing pueda salir de este bajón. ¿Qué? ¿Ganar en esta Copa dos partidos? No, muchachos. Acá hay que barajar, dar de vuelta, borrar algunos. Y apuntar a traer en julio dos o tres jugadores como para poder hacer un año digno. Porque lo de ayer fue indigno. Lo de la Copa Maradona fue indigno. Lo que pasó en la Gomorra fue indigno. Lo que pasó contra el Flamengo en Brasil fue un pedo. Una casualidad. Racing mereció perder contra el Flamengo. Así como mereció ganar de local porque nos robaron. Allá fuimos una banda. Ningún equipo que quiere salir campeón o tiene pretensiones juega como jugó Racing contra el Flamengo. Fue una casualidad que Racing llegara a los penales. Que haya hecho un gol ese día Racing. Fue una casualidad porque no pateó al arco. Fue una jugada fortuita que le quedó ahí. Producto de los huevos y la iniciativa de un Lisandro que ya no daba más igual. Y un gol que nos llevó a clasificar y nos hizo pensar que estábamos como para ganar una copa. Pero no estamos para ganar una copa. Estamos para darnos cuenta de que si no ajustamos ahora. Si no ajustamos ahora y no me vengan, insisto, con lo de Milito. Porque con Milito, gracias a Milito también estamos en esta situación. Porque Milito la pudrió innecesariamente. Innecesariamente la pudrió Milito. Y él es el responsable de muchos de estos jugadores que están jugando hoy. Muchos de estos jugadores que no están a la altura de las circunstancias. Yo la verdad no sé dónde hizo la pretemporada de Racing. Racing está a una marcha menos casi siempre. Pierde todas las divididas. No tiene una idea de juego. Era un partido que Racing lo podía perder. Pero no lo podías perder así. Y ahora nos queda tan largo todo esto. Eso es un golpe tan duro. Porque te boludean. Hoy somos boludeados los de Racing. Pero no porque perdiste una final. Porque te comiste cinco goles en una final. Y te comiste cinco goles con un equipo que en un momento parecía que Racing era de la C. Y River era de la A. A partir del segundo gol. Esto es competencia. Esto se juega por plata. No es que fuimos a jugar, juntamos un par de amigos y le hicimos fuerza a los pibes del barrio que juegan bien. Hasta que nos sacaron un poco de diferencia. Y bueno, ellos se entrenan, se conocen y sí, nos ganaron por 10. No, esto es por plata. Es por plata. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que nos queda. Me da por las pelotas no estar a la altura. Me da por las pelotas ser el boludo de la película. Y me da por las pelotas, e insisto con esto, ser menos de lo que pensamos. Ser mucho menos de lo que pensamos. Yo no me conformo con jugar la Copa Libertadores. Yo quiero ser protagonista de la Copa Libertadores. El año pasado llegamos a cuarto de final de casualidad. Racing no fue protagonista. Ni ganó la zona de grupos, incluso. Ojalá salgamos terceros y juguemos la sudamericana, porque la sudamericana sí que... En última rimás, ganaste dos o tres fases, estás en la final. Y no tiene nada que ver con la Copa Libertadores. O ustedes creen que podemos ganar la Copa Libertadores. Seamos serios. Y Blanco ahora tenés que poner los huevos arriba de la mesa. Saber, saber que Pisi no puede continuar. Y saber que si en estos cuatro años que te faltan, porque creemos todos que son los últimos, no te pones en serio a agudizar el ingenio, a ir a buscar un 5 paraguayo, ir a buscar un 5 colombiano, un delantero de Perú, agudizar el ingenio bien y no traer jugadores de reta que juegan en defensa y justicia, en clubes menores y que sabemos que después vienen a Racing y no les da, nos va a ir mal y a vos te va a ir mal. Y nadie quiere que a Blanco, los de Racing, no queremos que a Blanco le vaya mal. Porque además no hay nadie enfrente. Vos decís, no me gusta a Blanco. ¿Y quién te gusta? Blanco me parece una rata. ¿Y quién te gusta? ¿Qué se le va a hacer? Me voy a dormir una siesta porque no puedo con mi vida.